Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémico impacto de la reforma laboral. Un estudio divulgado por el Banco de la República revela que esta reforma, tal como está planteada, destruiría en promedio 454 mil empleos formales en los próximos años. El cálculo generó rechazo del gobierno y apoyo de varios analistas. Hablaremos con Luis Fernando Mejía, director de FED Desarrollo. A expedir la factura electrónica. A partir de junio, millones de negocios pequeños, inclusive de barrio, tendrán que empezar a expedir facturas electrónicas. Les contaremos qué tipo de negocios, en cuáles casos, y explicaremos los beneficios. Nos acompaña esta noche un experto en la materia. Reajuste salarial histórico. Así calificaron las centrales obreras el aumento en el salario de más de un millón trescientos mil servidores públicos. El acuerdo se logró en las últimas horas. Ahora negociarán otras peticiones como la ampliación de las nóminas del Estado. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un estudio del Banco de la República cuyas advertencias generaron una controversia entre el gobierno nacional, gremios, diferentes centros de estudios económicos y analistas. Se trata de los reportes del mercado laboral en que da cuenta de la destrucción, eso dice una investigación del Banco de la República, de más de cuatrocientos cincuenta mil empleos si se aprueba la reforma laboral tal y como fue llevada ante el Congreso. Doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDESARROYO, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, gracias de nuevo por la invitación, saludo muy especial para todos. Bueno, aquí tenemos como un resumen de algunas de las advertencias que hace este informe, este estudio de un grupo de investigadores del Banco de la República. Hay que decir, de todas formas, que no es una oposición oficial del Banco de la República, ni de su gerente, ni de su junta directiva, son estudios, el Banco de la República, así como FEDESARROYO y otros centros de investigación, pues hacen reportes de este tipo, hacen investigación en Colombia. Dice el estudio, doctor Mejía, que hay varios sobrecostos con esta reforma que pueden ser cuantificables, sobre costos relacionados con la jornada laboral, con la prestación de servicios, indemnizaciones por despidos. Ustedes, ¿cómo están viendo este informe del Banco de la República? ¿Coinciden en algo con ellos? Sí, totalmente. Miren, ese elemento fundamental de la identificación de los costos adicionales al empleo formal, yo destacaría a los tres más importantes que trata esta reforma o este proyecto de ley que ha presentado el gobierno nacional. El primero, la reducción de la jornada diurna, lo que implica que las horas laboradas entre las seis de la tarde y las nueve de la noche tendrían un sobre recargo del 35%. Lo segundo, el aumento en el sobre recargo también de los de las horas trabajadas, los dominicales y festivos, que pasaría el 75 al 100%. Y tercero, y tal vez una de las cosas que más efectos podría tener en materia de empleo formal, tiene que ver con un aumento de los costos de indemnización por despidos sin justa causa, que pasarían de lo que hoy es actualmente, digamos, una indemnización que corresponde a 30 días de salario por el primer año laborado, 20 días adicionales por cada año de trabajo adicional, y lo que propone el gobierno es que sean 45 días de salario por cada año de trabajo independiente, si es el primero, el segundo o el tercero. Todo eso al final de cuentas lo que termina, pues como el informe del Banco de la República lo indica, y como lo habíamos también anunciado nosotros desde el desarrollo, es un encarecimiento del empleo formal. También habla de otros tipos de sobrecostos relacionados con la remuneración de los aprendices, del SENA principalmente, también la indexación de salarios al índice de precios al consumidor, a la inflación, hoy muchos salarios pueden subir por debajo de la inflación, no hay problema, y también pues los sobrecostos que tendría para las plataformas digitales, el hecho de tener que vincular formalmente a muchos de sus colaboradores, ¿esto también generaría un costo adicional para la nómina empresarial para generar nuevos puestos de trabajo? Así es, Víctor, y fíjese que al final de cuentas, si bien el proyecto de ley tiene un objetivo loable, que es la protección de los actuales empleados formales y un aumento en su remuneración, así como digamos un endurecimiento de las condiciones para su despido, pues al final de cuentas está enfocada una minoría de la población en Colombia ocupada, que realmente, recordemos, las cifras de informalidad son del 58%, estamos hablando de cerca de 13 millones de colombianos ocupados que son informales, y ahí es donde seguramente deberíamos tener una énfasis mucho más importante, es cómo llevamos más bien a aquellos empleados informales hacia la formalidad, y la lista de medidas complementares que usted menciona, todas van en la dirección de endurecer justamente esas condiciones para el empleo formal. El Banco de la República o este equipo de investigadores analizan una cosa que se llama como esa sensibilidad, esa elasticidad o inelasticidad de un indicador versus otro, es decir, si se aumenta un costo laboral, ellos hablan de estas cifras, por ejemplo, por el componente salarial, entre 3,2 y un 10,7%, sólo el componente de las indemnizaciones, sacar gente de las empresas sin justa causa, eso generaría un encarecimiento del 92%, en fin, por este tema, este tipo de indicadores creen que habría un efecto sobre el mercado formal y hablan de una destrucción de más de 450 mil empleos de trabajo. ¿Ustedes cómo ven esa cifra? ¿Creen que se puede, que se podría llegar a concretar si no hay cambios en la reforma laboral? ¿Esta cifra es real? Pues mire, Edito, una cosa muy interesante de la lectura de este documento es que las cifras que están diciendo que podrían ser los impactos eventuales de esa reforma coinciden casi a la décima frente a las cifras que habíamos publicado nosotros que habíamos tenido la oportunidad de discutir en un programa anterior. Nuestro documento del 30 de marzo hablaba de un aumento de la informalidad laboral en 2,1 puntos porcentuales y la destrucción de cerca de 460 mil empleos formales, que es exactamente la cifra que ha publicado el Banco de la República con otro análisis y otra metodología complementaria. Entonces, lo que muestra esto es que dos aproximaciones distintas, una de desarrollo, otra del Banco de la República, con aproximaciones metodológicas complementares, pero al final de cuentas no iguales, pues están dando unas cifras muy parecidas, casi idénticas, lo que dan certeza eventualmente de estos impactos en ausencia, por supuesto, modificaciones a lo que ha presentado el Gobierno Nacional. Aquí dice este estudio del Banco de la República que el impacto sería de entre 152 mil y 746 mil puestos de trabajo menos formales, formales, con un promedio de 454 mil, esa es la cifra de la discordia. Ahora, doctor Mejía, ¿cómo cree usted o cómo analiza usted la forma en que el presidente Gustavo Petro recibe todo este tipo de sugerencias, de estudios? Porque muchos dicen, inclusive desde la ANDI hoy se dio ahí una discusión por redes sociales, que están descalificando las cifras a los investigadores, a los economistas que trabajan en esto, que son serios, con frases como la de los que quieren seguir esclavizando a los trabajadores para obtener mayores rendimientos, se oponen a cosas que nosotros estamos proponiendo. La forma en que se están debatiendo estas cifras, ¿cómo la perciben ustedes desde FEDESARROYO? Pues mire, Víctor, yo en eso soy bastante pragmático, yo creo que todos debemos estar sujetos al debate de política económica, son decisiones muy importantes, que tienen incertidumbres, yo creo que esto está cumpliendo un debate que no solamente es de política pública, sino académico, y es muy importante que tanto el Banco de la República, como Centros de Pensamiento, como nosotros hagamos estos análisis. Pero mire, yo quisiera darle una visión complementaria, porque ha habido críticas incluso del propio presidente y algunas personas que están más, digamos, en la línea de lo que ha propuesto el gobierno, en términos de los modelos teóricos. Al final de cuentas, lo que ha dicho el presidente y algunas de estas personas es que son modelos que probablemente pueden dar una mirada equivocada a la realidad. Mira, una cosa bien interesante a nuestro estudio, Víctor, es que nosotros, en vez de hacer un modelo, lo que hacemos es simplemente estudiar el impacto de una reforma anterior, es decir, la evidencia de lo que ocurrió luego de la ley 1607 de 2012, usted recordará, redujo en 13,5 puntos porcentuales el costo del empleo formal, y la evidencia es clarísima. Yo puse una gráfica en el documento donde usted ve claramente que después de la aprobación de la reforma, empezó a caer la tasa de informalidad laboral y a subir la tasa de formalidad laboral. De hecho, después de la reforma, por primera vez en nuestra historia moderna, en el 2017, ya teníamos más empleados formales que informales en las 13 principales ciudades del país. Entonces, esta no es una discusión solamente de modelos, de teorías o, digamos, académicas, es una discusión sobre las realidades de reformas que ya se han visto que han tenido impactos muy importantes en la generación de empleo formal. Pero, doctor Mejía, es decir, si existen estudios entonces que indican que esas reformas que redujeron ciertos costos laborales sí tuvieron un impacto positivo sobre el empleo formal, no sé, sobre la tasa de desempleo, porque desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio del Trabajo dicen que eso no ocurrió, que eso no ocurrió, que se bajaron los costos laborales y que no se generó empleo ni empleo formal. Así es, mi idea, ha hecho carrera esa teoría, pero es equivocada y en el documento que publicamos el 30 de marzo invito a cualquier televidente que lo pueda consultar, está publicado en nuestra página de FEDESARROYO, yo lo puse en mi cuenta redes sociales, arroba Luis Fermejía. El gráfico 1 muestra literalmente las cifras, cómo era la tasa de informalidad laboral antes y después de la reforma y usted ve claramente, marco con una línea vertical la aprobación de esa reforma en diciembre del 2012 y se ve un quiebre en la tendencia y ratifico cómo después de cuatro años de implementada esa reforma, por primera vez en la historia teníamos más empleados formales que informales, entonces no puede hacer carrera que lo que se ha hecho anteriormente no tuvo ningún impacto, lo que nos falta por supuesto es mucho para avanzar, Colombia tiene un problema gigante en el mercado laboral, unas tasas de desempleo altas, la informalidad sigue siendo alta, pero creo que es importante revisar los efectos de reformas anteriores y es tan particular, la 16-07-2012 se ve claramente que tuvo un impacto muy positivo en el empleo formal. Doctor Mejía, una última pregunta, el hacerse o el digamos estar como sordos ante todas estas advertencias de FEDESARROYO, del Banco de la República, diciendo desde el gobierno nosotros somos los que tenemos la razón, ¿cuál podría ser el impacto sobre la reforma laboral como tal en el Congreso de la República? Porque es que a mí me parece estar viviendo lo mismo que pasó con la reforma a la salud, primero una discusión sobre las cifras, la ministra de entonces, la ministra Corcho tuvo que recalcular y como que decir si nos equivocamos nos equivocamos en algunos cálculos, en fin, se generó una discusión entre el sector privado, analistas, gobierno nacional y mire, esa reforma ha estado a punto de caerse. Pues mire Víctor, yo le diría lo siguiente, yo creo que todos estamos de acuerdo en que se requiere una reforma en el mercado laboral, porque nuestro mercado no funciona bien, tasas de desempleo en dos dígitos por mucho tiempo, no solamente durante la pandemia, durante crisis económicas, tasas de informalidad muy altas y más allá de estas discusiones, he sentido una apertura muy interesante por parte del Congreso de la República, de hecho estuvimos en una comisión, en una audiencia pública, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes esta semana, dando nuestros argumentos. Yo espero que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República tengan esa actitud y actitud de mente abierta de poder escuchar nuestras recomendaciones, no solamente nosotros, no criticamos la reforma únicamente, también aportamos ideas constructivas de cómo se puede mejorar la reforma para no olvidar, que si bien es importante proteger a los empleados formales, realmente no debemos olvidarnos desde la gran mayoría de colombianos que hoy en día son informales y desempleados, así que ojalá aprime esa actitud abierta al diálogo, de consensos, de construcción, de acuerdos que permitan avanzar en la dirección correcta, una reforma laboral que lo atípico es absolutamente necesaria para el país. Dice también este estudio, el Banco de la República, que los sectores más impactados serían algunas actividades profesionales, sectores de recreación, servicios, hotelería, turismo, comercio y fundamentalmente o principalmente las pequeñas empresas, las MIPIMES. Doctor Mejía, muchas gracias por esta, por este análisis, gracias por acompañarnos como siempre, una feliz noche. Igualmente para ustedes, un saludo muy especial. Una de las polémicas económicas de la jornada. Hacemos una breve pausa, cuando regresemos, espere que hay un nuevo reporte de exportaciones colombianas hacia Venezuela. Ya les contamos. Regresamos a signo pesos. Cada vez más empresas deben acogerse a la experiencia y más que experiencia, ya es casi que una obligación legal de expedir facturas electrónicas. La norma comenzó con grandes empresas, pero ha venido bajando para cobijar a compañías medianas y va poco a poco llegando hasta las más pequeñas. Para hablar de este tema, quiero saludar al doctor Guillermo Berrío, socio líder de VPO en la compañía CROB Colombia. Doctor Berrío, buenas noches, bienvenido a signo pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muchas gracias, buenas noches, ¿cómo está? ¿Quién tomó la decisión de que la factura electrónica sea obligatoria en Colombia? Bueno, realmente la facturación electrónica en Colombia viene del año 2020, el decreto 358 fue reglamentado a través de la DIAN para las personas naturales, personas jurídicas, grandes contribuyentes y en fin, para todos los obligados a presentar renta en Colombia. ¿Por qué factura electrónica? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia, digamos, pensando como país, en tener la factura tradicional, la que existía antes, que me llenaban a mano con una impresora, me la entregaban, a tenerla de manera electrónica? ¿Cuál es el beneficio para todos? Sí, Víctor, realmente la factura electrónica tiene una gran diferencia con relación a la factura tradicional, en la medida en que la factura electrónica lo que permite es generar unos códigos y una información relevante que es transmitida a la DIAN para que esta entidad, que es la que controla los impuestos en Colombia, tenga información en línea de estas transacciones que hacen los comerciantes. La facturación tradicional no permitía ese control y lo que busca la DIAN es tener la información mucho más oportuna y mucho más técnica de esas transacciones. Lo que llaman ustedes los expertos en tributación, los grandes contribuyentes, las grandes empresas, pues ya estaban obligadas desde hace rato, ¿no?, a expedir la factura electrónica. ¿Cuál es el cambio, cuál es la novedad a partir de junio de este año? Sí, como comenté, la factura electrónica fue reglamentada en Colombia en el año 20, a partir del año, del primero de junio del año 2023, lo que sucede es que a través de la resolución 1092 del primero de julio del 22, la DIAN estableció los plazos para que aquellas compañías que prestaran o facturaran bajo los sistemas POS suspendan este servicio y emitan facturación electrónica cuando dichas operaciones superen el voto de 5 VT, es decir, 212 mil 60 pesos. Ah, pero yo aquí voy a poner esa cifra porque me parece clave, 212 mil pesos, dejémosla ahí redondeada. A partir de 212 mil pesos, ¿tienen que facturar electrónicamente sí o sí y por debajo están como eximidos de esa obligación? Sí, señor, a partir de 212 mil pesos, todas las personas que ejerzan el comercio y estén, sean grandes contribuyentes, personas jurídicas, personas naturales obligadas a declarar o incluso entidades sin ánimo de lucro que ejerzan actividades con valores superiores a 212 mil, a partir del primero de junio estarán en la obligación de emitir facturas aún aquellas que emitían el sistema POS, de manera que el sistema POS a partir del primero de solo es vigente para aquellas transacciones que sean inferiores a los 212 mil pesos, Víctor. Entonces, una tienda de barrio, la tienda de barrio allá en la esquina de mi casa, si yo voy y entre el aceite, los plátanos, no sé, los fríjoles, me suma más de 212 mil pesos, el señor tendero, mi tendero de barrio, ¿tiene que darme una factura electrónica? Sí, estaría obligado a emitir una factura electrónica siempre y cuando esté dentro de los límites de las transacciones que ha establecido la DIAM para los contribuyentes de personas naturales, personas jurídicas, grandes contribuyentes, identidades y dánimo de lucro. Ahora, si el tendero tiene actividades que estén, digamos, inscritas en el régimen simple, también están obligados a presentar la factura electrónica siempre y cuando esas operaciones o transacciones no excedan los límites que establece la ley. Claro, hay, por ejemplo, cafeterías que también me imprimen la tirilla, pero cuando me compro un café y un pan y la cifra no supera los 5 mil, 6 mil pesos, ¿ahí no sería necesaria? No, señor, ahí en ese caso no es necesario emitir factura electrónica porque la norma es muy clara en establecer el monto de los 212 mil pesos para poder expedir la obligación o para que se tenga la obligación despedir la factura electrónica. Pero bueno, con estos niveles de inflación, pues ya una cifra en tienda de barrio superior a 200 mil pesos, 212 mil pesos se puede dar fácilmente. Entonces, ese señor tendero, pues va a estar obligado a facturar electrónicamente, ¿eso es muy costoso para él? ¿Tiene que implementar algún software raro, una cosa súper costosa? Realmente la DIAN ha establecido una facilidad importante para que todos los contribuyentes cumplan con esta obligación. Existen varias modalidades. Una, de acuerdo con la resolución, es que sea un software propio, lo cual sí implicaría una inversión. Esto lo hacen grandes contribuyentes y otro tipo de personas. En el caso de los tenderos, ellos estarían obligados a utilizar un sistema que la DIAN ofrece gratuitamente a través de la página de la web para poder emitir este sistema o en su defecto adquirir en el mercado a través de los proveedores tecnológicos este servicio. Realmente hoy en día este servicio no es costoso. En Crow tenemos unos servicios bastante amigables que permiten establecer este tipo de obligaciones con muy menores inversiones y dar cumplimiento a la ley como lo establece la DIAN. ¿Y un plan básico de eso cuánto puede costar? ¿Eso va a estar relacionado con el número de facturas a emitir o cómo es eso? Sí, realmente hoy en día los proveedores tecnológicos tienen paquetes. En el caso nuestro tenemos unos paquetes muy cómodos que van desde los 130 mil pesos hasta el millón de pesos dependiendo del número de facturas al año. Pero entendemos que una persona que ejerza comúnmente el comercio estaría en un volumen de transacciones que pueden auxiliar entre los 500 y mil facturas al año. Ahora, si son grandes empresas o empresas normales, si el monto es superior, pues evidentemente el número de facturas va a ser superior. Y listo, ¿contrato el servicio de 100 mil pesos y ustedes me hacen todo? O sea, ¿es fácil para mí, es práctico? Sí, el software es completamente en línea, tiene la bondad de que emite la factura, el comerciante tiene un control sobre la misma, sobre sus transacciones y adicionalmente la ventaja que tiene es que está transmitiendo a la DIAN en tiempo real la factura electrónica que se identifica a través del CUFE, que es el código único de facturación electrónica por medio del cual la DIAN conoce o reconoce esa transacción. De manera que es un sistema fácil, económico y lo más importante, contribuye al país con el proceso que está desarrollando la DIAN de tiempo atrás, que es evitar pues que se sigan expandiendo los niveles de evasión y contribuir al desarrollo del país. Ahora, en el hipotético caso de que yo vaya a la misma tienda de barrio, allá en mi vecino, y haga una compra superior a estos 212 mil pesos y el señor no me dé la factura electrónica estando ya obligado a emitir factura electrónica, ¿qué puede suceder con ese señor, con ese tendero? Se lo pregunto porque una de las noticias importantes de esta semana era que la DIAN estaba detrás de los evasores y de los que incumplan y le está metiendo fiscalía y cárcel a toda esta cosa. Sí, realmente, realmente, bueno, hay que mirar los temas en sus proporciones. En el caso de la facturación electrónica, la DIAN ha sido muy rigurosa en establecer sanciones para aquellas personas que estando obligados a hacer este proceso no lo hagan y sanciones que van desde el 1% del valor de las transacciones realizadas hasta montos que pueden superar los 500 BTU y que adicionalmente si se reincide en esta sanción, en este tipo de conductas, perdón, puede ser saneado hasta con el cierre del establecimiento. Ahora, en el caso de los comerciantes, de las personas naturales, en el caso de las tiendas y los ejemplos que estamos tocando, pues evidentemente la DIAN ha iniciado un proceso de gradualidad en el caso del control a este proceso y está haciendo procesos de educación y de capacitación para que todos los comerciantes y en general todas las personas obligadas cumplan con esta obligación dentro de los plazos que se están estableciendo. Ya. Como te decía, lo más importante es que haya conciencia de que hay que emitir la factura para no incurrir en las sanciones que estamos hablando. No, pues imagínese. Una última pregunta, porque pues ahí están todos los beneficios y pronto consecuencias para el señor Tendero. Pero para mí hay algún beneficio como cliente? Yo que voy a recibir esa factura por más de doscientos doce mil pesos? Muy importante la pregunta, Díctor. Inicialmente, para todas las personas que adquieran bienes o servicios y que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, independientemente de su calidad, es decir, grandes contribuyentes, personas jurídicas, personas naturales, entidades sin ánimo de lucro, etcétera, con la resolución 1092, están no solamente en la formalidad, sino en la obligación de expedir, de solicitar la facturación electrónica para sus operaciones, so pena de que sus costos y deducciones no sean aceptados en la declaración de renta. Y obviamente es un beneficio para todos los comerciantes y para todos los comercios normales. Ahora, para las personas del común, pues evidentemente aquellas transacciones que superen los doscientos doce mil pesos, pues lo más recomendable es que pidan su factura electrónica. Evidentemente deben dar unos datos que son muy rápidos. Las compañías, los restaurantes, los almacenes y en general el comercio organizado ya está trabajando de manera decidida sobre estas plataformas que en tiempo real emiten las facturas. La recomendación es que la soliciten, que la obtengan y que la guarden, porque además hoy en día existe, la DIAN tiene unos controles que fueron facultados por la ley 2277, en la que si establece que si hay transacciones que superan un monto establecido determinado, de oficio la declaración, la DIAN puede establecer declaraciones de oficio. Entonces, es muy importante que las personas naturales conserven estos documentos. A pedir entonces la factura electrónica también. Doctor Berrío, la verdad muy interesante su explicación. Muchas gracias, una feliz noche. Víctor, muchas gracias, feliz noche y feliz noche para todos. Muchas gracias a usted. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los países donde más bebés nacerán en los próximos minutos, en las próximas horas. Ya les contamos. Regresamos, estamos de nuevo aquí en Signo Pesos y volvemos con esta, que es la cifra económica del día. 144 millones de dólares y corresponde al valor de las exportaciones enviadas desde Colombia hacia Venezuela en el primer trimestre de este año. Eso significó un aumento del 33 por ciento comparado con el primer trimestre del año anterior. Según el Ministerio de Comercio, los bienes no minero energéticos fueron los de mayor crecimiento, con una expansión del 29 por ciento. Ahí, por ejemplo, figuran caramelos, confites, abonos, aceites de palma, premezclas para la alimentación de animales, leche, harina de trigo y una larga lista de otros productos. El gobierno nacional anunció que se llegó a un acuerdo con los sindicatos del estado para aumentar el salario para este año. El presidente Gustavo Petro y las centrales obreras calificaron como histórico este reajuste. Paola Sierra nos cuenta todos los detalles. Luego de varias sesiones de negociación entre los sindicatos estatales y el gobierno, se llegó a un acuerdo para que los trabajadores públicos tengan un aumento salarial para este año, que será del IPC causado en 2022, más 1,5 por ciento. En total, el aumento llega a 14,62 por ciento, que se pagará de forma retroactiva desde el primero de enero. Y para el año 2024, el incremento será la inflación del 2023, más el 1,6 por ciento. Esto va a proteger realmente el valor adquisitivo de los salarios del sector estatal, fundamentalmente, y este es el primer punto del proceso de negociación con ellos. Ahora trabajaremos los otros dos puntos que tienen que ver con las plantas de personal y tiene que ver también con el bienestar de los trabajadores. El presidente Gustavo Petro celebró la decisión asegurando que este es el aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público, y así lo explicó el presidente de la CUT. En el gobierno del presidente Duque, el incremento promedio para los empleados públicos fue el 1,32. En seis años del gobierno del presidente Santos, el incremento fue el 1 por ciento en términos reales. Y del 2012 al 2004, nunca tuvimos incremento salarial. Simplemente había una nivelación de acuerdo al incremento en el índice de precios al consumidor. Y del 2004 hacia atrás no hubo incremento, eran menores los ajustes salariales a la inflación. Es importante resaltar que el IPC del 2022 se situó en el 13,12 por ciento, lo que quiere decir que al acordarse un aumento salarial del 14,62 por ciento, la ganancia real es de 1,5 por ciento. El año pasado fue de 1,6 por ciento de ganancia real. En términos generales ha sido bien recibido y por supuesto tenemos personas que dicen que no les alcanza el aumento, pero esto es normal en estos debates frente al tema del incremento salarial. Desde los sindicatos estatales explican que ahora se dedicarán a negociar otros puntos como la ampliación de la planta de personal en las entidades estatales con quienes cumplen funciones permanentes, al igual que la incorporación de trabajadores a la carrera administrativa. Y este domingo se celebrará en Colombia el Día de las Madres, una fecha muy importante no solo para los hogares, también para el comercio, la segunda más importante en el año para el comercio. Un estudio de FENALCO nos cuenta que planean regalar los colombianos a las mamás en esta fecha. Nuestra encuesta revela que hay gran entusiasmo entre los hogares colombianos por la celebración este domingo el Día de las Madres. El 85 por ciento de los hogares lo piensa celebrar. Curiosamente, el 44 por ciento de las respuestas sugieren que las compras de regalos se efectuarán el sábado o ese mismo domingo. Por eso, FENALCO en todo el país está promoviendo las jornadas de FENALCO despierta, Bogotá despierta, Cali despierta para estimular compras a los consumidores. Entre los regalos más apetecidos por las madres se destacan ampliamente almuerzo o cena especial. Esa es una oportunidad muy interesante y muy linda de congregarse alrededor de la madre. También está la tradicional ropa, calzado, confecciones, asuntos relacionados con cuero. Y algo de sorprendente, la asistencia a eventos y a conciertos figura en ese listado de lo más regalado en esa fecha, el tema de las experiencias y las emociones. Así que todos a celebrar el Día de las Madres en armonía, en paz, con mucha felicidad y con regalitos. Con muchos regalitos. Eso también contribuye con el comercio. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 4.545 pesos con 39 centavos. Subió 5 pesos con 5 centavos. Petróleo brente cayó 1,10 por ciento. Se ubicó en 77 dólares con 28 centavos por barril. Precio interno del café colombiano bajó, quedó como referencia para mañana a 1 millón 920 mil pesos por carga. Índice MSCI Colcab de la Bolsa de Colombia subió muy poquito, 0,05 por ciento. Acción más valorizada. Grupo Argos, ganancia de 5,4 por ciento. Acción que más cayó. Grupo Aval, retroceso de 8,04 por ciento. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según estudios internacionales, si quisiéramos saber en este momento dónde van a nacer los próximos mil bebés en el mundo, los nacimientos estarían repartidos así. Solo en India, de esos mil, 172 bebés. En China, 103. Nigeria, 57. Pakistán, 47. En el Congo, 32. Indonesia, 31. Y Colombia está mucho más abajo en esa lista. De esos mil nacerán o cinco bebés serán colombianos. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.